Hola amigos, hoy les voy a enseñar a preparar la masa más sencilla, fácil y sabrosa de empanadas. Prepararemos empanadas de viento en pocos minutos y juntamente con estas empanadas vamos a preparar un chocoladito artesanal. Estas empanadas amigos quedan súper crocantes, escuchen. Como les dije es una receta que usted la puede hacer en un 2x3, sin más empecemos con esta delicia. Y empezaremos con el chocolate, yo tengo acá el chocolate artesanal que les enseñé a preparar, puede usar de pronto cualquier otro chocolate. Y la harina de trigo, esta harina tiene polvo para hornear, entonces yo no voy a utilizar el polvo para hornear. Este chocolate, el que yo les enseñé a preparar, ya tiene canela, tiene clavo, tiene pimienta dulce. Por eso es que a esta leche que yo voy a poner a hervir, no le voy a poner la canela. Bueno, si usted no vio este video, aquí abajo les voy a dejar el enlace como puede hacer este chocolate. Si no tiene ningún chocolate artesanal, simplemente utilice cualquiera, el de su preferencia. Voy a preparar solo medio litro de chocolate y este chocolate es un chocolate amargo, no tiene azúcar y tiene un sabor bien concentrado. Por eso es que no se utiliza demasiado, pero yo lo hago así. Primero lo rayo, porque se pone así durito como ustedes están viendo. Con esto tengo más que suficiente. Bueno, continuaremos con las empanadas. Tomaremos una taza de harina, la harina que ya tiene polvo para hornear, por eso es que no voy a utilizar polvo para hornear. Le pondré una pizquita así de sal y de azúcar. Estas empanadas no son dulces, no, pero llevan estos ingredientes. Le pondremos una cucharada de mantequilla y vamos a mezclar bien hasta que la mantequilla se pierda en la harina. Esta receta es súper fácil de hacer amigos, es una receta que no falla. Falla cuando usted amasa esta masa demasiado rato, solo hay que integrar. Por eso yo siempre les digo, las empanadas de viento, el truco, el éxito es no amasar. Y le vamos a poner agua al ambiente. Tengo acá media taza, pero no voy a utilizar la media taza. Para una taza de harina de trigo se utiliza menos de media taza de agua al ambiente. No necesita agua mineral, no necesita agua caliente, no necesita agua fría, no, agua al ambiente. Luego, aquí vamos a amasar un poquito solo para mezclar, para integrar. No es un amasado en sí. Aquí vamos a revisar que nuestra masa esté perfecta. Tiene que quedar así un poquitito, un poquitito pegajosa, no tiene que quedar muy seca. Si usted ve que está muy seca, le va a añadir una cucharadita más de agua. Y miren, este es el punto de la masa, lo vamos a dejar aquí. No utilicé la media taza de agua. Ahora, en un recipiente vamos a poner a hervir la leche. Solo voy a hacer medio litro de leche. Como ya les dije, este chocolate ya tiene canela clavodulce, entonces no le voy a poner nada más. A mis empanadas le voy a poner este queso. Trate de añadirle un queso seco, un queso que no tenga demasiada agua, porque el agua puede hacer que las empanadas se le partan. Y acá ya tengo el queso rallado. Para hacer nuestras empanadas, vamos a poner un poquito de harina en una tabla. Y aquí no voy a poner más harina, no, con esta cantidad es más que suficiente. Y con una taza de harina se sacan más o menos tres empanadas grandes. Yo voy a hacer empanadas pequeñas. Al inicio, miren, voy a cortar la masa en cuatro pedazos. La vamos a extender, pero con los pedacitos que me van quedando, me van a salir otras empanadas. No muy grandes, tampoco demasiado pequeñitas. Vamos a estirarlas. El otro secreto de las empanadas de viento es estirar bien la masa. Aquí el disco tiene que hacerlo bien estirado para que ellas queden finitas, finitas. Cuando usted estira bien la masa, esto va a hacer que la masa se infle cuando usted la esté friando. Así que este punto es importante. Estirar la masa con paciencia así y tampoco ponga demasiado harina. Como les dije, solo va a poner esta cantidad de harina, no vaya a añadir más. Si usted pone a cada momento harina en la tabla, cuando usted la fría, esto va a hacer que el aceite se hagan burbujas, que el aceite se le pueda regar. Entonces, no ponga más harina en la tabla con esto, es suficiente. Y cuando la masa esté así, de finita, miren, casi se ven los dedos. Aquí le vamos a poner el queso. Y vamos a humedecernos las puntas de los dedos para cerrar nuestra empanada. Con un poquito de agua, le ponemos aquí en los filitos. Cerramos así. Y aquí usted puede cortar con un plato, con un cuchillo. Yo tengo este cortador de galletas que lo voy a aprovechar. Bueno, tengo de algunas medidas. Voy a utilizar el que le quede y es el más grande. Ahí, pero puede utilizar un cuchillo o un platito. Cortamos nuestra masa y este excedente lo vamos a recoger para hacer otra empanadita. Cerramos con las puntas de los dedos bien. Y para hacer el dobladito, vamos a hacerlo así. Tomaremos la punta de la empanada. De esta forma vamos a ir jalando un poco, metiendo la puntita. Y así hacemos el repulgado. Así de esta forma queda bonito. Esto nos garantiza que la empanada no se abra. Y así las vamos a hacer todas. Estos pedacitos que nos quedan, los vamos a unir al final. Vamos a revisar la leche que no se nos riegue porque ya empezó a hervir. Vamos a hacer una pausa aquí. La leche ya está bien caliente. Cuando la leche esté caliente, tomaremos aproximadamente una taza. Y la vamos a poner en la licuadora. Esto vamos a hacer para que el chocolate quede perfectamente liso. Que no queden nada de bolitas del chocolate. Porque el chocolate lo hemos molido o lo hemos triturado. Ponemos nuestro chocolate con especias. Licuamos. Y acá nuestro chocolate caliente va a estar súper rápido. Si usted quiere esta receta un poquito cremosita. Le puede añadir acá media cucharada de maicena o fécula de maíz. Este detalle es para que el chocolate le quede un poquito más espeso. Pero no es demasiado. Solo es un poquitito así. Si no quiere, no le ponga. Este punto es opcional. Licuamos. Y le pondremos nuestro chocolate a la leche. Ahora sí, pues esperemos que hierva al menos un par de minutos. Porque solo vamos a buscar que se unan los sabores. El de la leche con el chocolate. No vamos a dejar que hierva demasiado. Porque esta receta se la prepara muy rápida. Como les dije, el chocolate ya tiene la canela. Ya tiene el clavo. Tiene todo el sabor. Esto queda sabroso, amigos. Tienen que preparar este chocolate. Aquí vamos a continuar con nuestras empanadas. Así mismo vaya estirando bien la masa. Como les dije, el estirar bien la masa va a hacer que sus empanadas, al momento de freírlas, realmente ahí se van a inflar, ahí realmente se van a llenar de aire o de viento. Por eso es que estas empanadas se llaman empanadas de viento. Porque se soplan, se llenan de aire. Y me han salido cinco empanaditas. Bueno, cuando el chocolate ya haya hervido, aquí recién le vamos a poner, el secreto de las abuelas, una pizquita de sal, el azúcar de su preferencia. Revisamos que esté a nuestro gusto. Y lo tenemos listo. Miren qué rico que huele este chocolate. Huele súper rico. Bueno, lo vamos a reservar para freír nuestras empanadas. Tenemos que freírlas en aceite un poco caliente. El aceite tiene que ser suficiente como para que pueda cubrir al menos así la mitad de la empanada. El tercer detalle o secreto de las empanadas es cubrir con aceite hirviendo las empanadas. Este aceite hirviendo sobre las empanadas, como ustedes están viendo que lo estoy haciendo, permite que la empanada se infle o se sople como aquí. Miren. Y no las vamos a voltear hasta que la parte de arriba esté doradita. Voltee la empanada así para que se pueda inflar hasta las puntitas. Cuando usted vea que ya la empanada está bien infladita, ya no le ponga más el aceite porque luego se le van a abrir los bordecitos. El repulgado se le puede dañar. Le pone demasiado aceite a las empanadas. Vamos a seguir friendo. Si usted ve que puede poner más, entonces ponga más empanadas. Pero tiene que tener el espacio para que le pueda poner el aceite encima. Y miren que esto es así como magia. Las empanadas se inflan bastante. Las vamos a pasar. A una rejilla. Y aquí, como le puse demasiado aceite a la empanada, noten que el repulgado se abrió y se salió un poquito el queso. Eso hizo que el aceite se pusiese espumoso. Porque el quesito se salió por ese lado. Esta empanada, la segunda, quedó demasiado inflada porque le puse demasiado aceite encima. Esta está gordita. Y la segunda también. Cuando ya estén las empanadas doraditas recién, ahí hay que voltearlas. Porque si usted las voltea antes de tiempo, no se van a inflar. Así tenemos listas nuestras empanadas. Todas salieron bien gorditas, bien infladitas. Les recomiendo, amigos, que preparen esta receta de empanadas que es la más fácil de hacer. No es lo mismo que usted compre los discos de empanadas. Porque esos discos, bueno, son ricos, pero esta masa recién hecha es sabrosa. Tiene mejor sabor. Es económica, es fácil de hacer y es rendidora. Si usted tiene un emprendimiento, puede hacer la masa. Escuchen cómo suenan estas empanadas. Y miren cómo están por dentro, llenas así de aire y también de quesito. El quesito, aunque usted le ponga mucho, siempre se va a reducir porque las empanadas se van a soplar bastante. Si usted quiere, le puede poner azúcar. Bueno, yo no le voy a añadir azúcar porque mi chocolate ya está dulce. Como les dije, esta masa es sabrosa, muy recomendada. Si usted tiene un emprendimiento, esta receta es perfecta. Y este chocolate también quedó sabroso. Bueno, amigos, sin más, yo me despido. Espero y se animen a preparar este desayuno o merienda. No se olviden que aquí abajo les voy a dejar en un comentario fijado cómo hice yo este chocolate artesanal. Sabroso, amigos. Hasta pronto. Ha sido un gusto. Bye, bye. Super rico, amigos. Riquísimo el chocolate y las empanadas. Bye, bye.